hey qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial hoy pues vamos a ver cómo hacer un kick más bien un error 8 que suena más o menos así así básicamente es un sonido pues bastante fácil de hacer y nada más necesitamos empezar con una senoidad así que pues vamos a darle vamos a comenzar con el principio de fall de siempre y lo que vamos a hacer es pues irnos al editor vamos a cargar una onda señal aquí le damos en singles sign y listo ahora bien en el envelope número 2 vamos a controlar lo que es el course pitch vamos a modularlo aquí y nos vamos a ir a la matrix a más coger el type en veces en vez de que sea bipolar que sea unipolar y lo podemos dejar aquí tal y como está después igual podemos cambiar o modular lo que es este el amount pero lo pueden dejar en standard y luego pues tenemos que modificar varias cosas aquí por ahora va a sonar así pues no suena muy bien que digamos así que primero vamos a bajar las octavas a 2 o menos 2 y vamos haciendo pues esta figura vamos a bajar el ticket un poquito más ahí ya depende pues el golpe que ustedes quieran hacer después aquí vamos a modificar lo que es el release y de ahí pues ya lo podemos dejar ahora nos vamos a ir el envelope número 1 y vamos a hacer esto igual vamos a bajar el ticket pero vamos a aumentar lo que es este el release el de que lo pueden aumentar un poquito más más bien creo que quedaría mejor así algo así entonces aquí ya es cuestión de modificar lo que es el envelope para que ustedes obtengan diferentes resultados con el error 8 pero así es como se puede hacer un error 8 estándar dentro pues de cero así que bueno espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba espero que puedan comentar algo y si no se han suscrito los invito a que se suscriban yo soy eric y nos vemos en el siguiente tutorial